Para el 2021, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca se ha fijado como meta la regularización del sector pesquero a nivel nacional. Desde Mazatlán, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elena Zangulo, anunció el lanzamiento de la campaña Regularización Pesquera, con la que se pretende dar certeza al 30% de los pescadores que se mantienen como irregulares en la actividad. Hay una de las demandas más importantes en todo el país, no de ahorita sino de muchos años, y que sin embargo por distintas razones, por distintas condiciones de índole económico, político, en este momento no gozan de un permiso o una concesión. En cálculos generales se plantean que puede ser el 30 o hasta el 35% del esfuerzo pesquero real en todo el país. Para este gran cúmulo de pescadores y pescadoras mexicanas. Con este propósito, la dependencia federal ya ha habilitado un software en línea que facilitará el empadronamiento de los hombres de Mar y Rivera, esperando que con ello puedan acceder a los beneficios que otorga la CONAPESCA a través de sus diferentes programas, y también se pueda tener un mejor ordenamiento de permisos de pesca expedidos. Hicimos una revisión exhaustiva de permisos, ahí hicimos una revisión de todas las pesquerías que tenemos registradas en el sistema de administración pesquera, y justo para verificar cuáles son los activos, permisos activos, en qué condiciones están. De esa parte, que es el primer componente, tenemos nosotros prácticamente registrados un universo de 18.945 permisos. Tenemos que amparar a 69.594 embarcaciones. Falta añadir algunos permisos, que estamos también hablando de una estimación del 30%, que están o que se otorgaron en las subdelegaciones. Aunado a ello, el propio titular de la CONAPESCA, Raúl Elena Zangulo, ha ordenado agilizar el proceso de actualización de la Carta Nacional Pesquera, que quedó en rezago desde el 2018, con el objetivo de determinar qué pesquerías están en condiciones de seguir siendo aprovechadas en medio de la actividad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.